Hola, hola chicos y chicas, espero se encuentren súper bien, les mando un abrazote acá desde Ciudad de México a seguirnos cuidando y el día de hoy nos toca reseña de si está en esta edición que se llama Team Blink, que son tres diseños chicos y chicas que tienen realmente brillo alrededor y bueno en el interior también de la lentilla para las personas que buscan pues un cambio bastante, bastante brillante, esta es una alternativa, la verdad es que son muy, muy bonitas pero también son muy originales, los pueden conseguir ya saben en la página oficial de ColorCL o aquí en México bajo pedido en Pupilantes México, va y Ofelia, cualquier estilo, cualquier color de ColorCL lo pueden conseguir también aquí en México afortunadamente bajo pedido, chicos y chicas todas las lentillas de siestas son graduadas afortunadamente, es una gran, gran, gran ventaja entonces estos son los frasquitos, son de los únicos, últimos que ya están en frasquito, chicos y chicas aquí están las especificaciones para que ustedes los conozcan, ahí viene con mi prescripción Team Blink, hoy vamos a ver el brown, es de 14.2 de diámetro, base curva de 8.6, pupila de 5.5 milímetros, duración trimestral pero si lo cuidan bien o en esta parte también le dan su cuidado, le cambian el líquido multipropósitos pues puede durar unas semanas más, entonces chicos y chicas esto es el frasquito para que lo conozcan y vamos a ver cómo está constituida pues esta lentilla tan bonita y que ustedes pues me digan si les llama o no la atención, si les gusta o no la verdad es que es una lentilla muy llena de brillos, llena de color y pues vamos a hacer la reseña chicos y chicas no tiene un aro de definición, este es mi aro natural ¿por qué? porque todo el color, todo el color está concentrado a partir del primer tercio hacia la pupila todo el color se concentra en ese aro lo que da esta lentilla es un aro muy muy brillante lleno de brillitos, llenos de diamantina muy lindo y primero inicia como pueden observar por medio de algunas líneas muy asimétricas de color amarillito, con mi ojo se ve verde pero son líneas en color amarillito que se van difuminando y se van integrando con otras de color café rojizo muy bonitas, creo que aquí se puede dar, pueden observar que tiene primero entonces la estrella amarilla asimétrica completamente asimétrica y luego se va integrando con una estrella en color pues marrón, ¿no? café rojizo muy bonito la pupila pues es amplia chicos y chicas pero viene de manera irregular para que ustedes lo puedan observar y alrededor de todo el color todo el color tiene esta parte de los brillitos muy bonitos, no les van a molestar no es que se vaya a ver uno destellante o no vaya a ver, no, de hecho son prácticamente imperceptibles para la vista son realmente cómodas estas lentillas y vean la combinación de colores que tiene entonces se ve un diseño original pero también como que le da un toquecito natural a la lentilla aunque sí es súper brillante por esta parte de los brillitos que tiene y la pupila pues bastante amplia pero se difumina perfectamente en ojo cafecito véanlo ahí, me lo pongo en varias posiciones para que ustedes observen cómo brilla la lentilla súper brillante véanlo aquí con muchísimas posiciones para que ustedes se lleven toda la experiencia vean los detalles y ahorita vámonos rápidamente ya saben con luz directa del sol otra vez está nublado pero vean qué bonito se ve esta parte de los detalles tiene la estrella amarilla chicos y chicas aunque ustedes no lo crean es una estrella alrededor amarilla no tiene aro de definición que se los vuelvo a remarcar es mi ojito el que le da ese aro pero vean qué bonito porque viene súper difuminado la parte pues ahora sí final de la lentilla es asimétrica y entonces se integra perfectamente con los ojitos marrones que yo tengo marrón claro que tengo ahí está vean a contraluz se ve súper brillante ya vieron todos los brillitos que tiene se ve bonito un color les da como un cierto un tono aquí pero les digo que es amarillo completamente vean ahí está ya se dieron cuenta no tiene ningún aro es amarillo y marrón y todo el color está concentrado finalmente en la periferia de la lentilla da solamente esta parte de ya se dieron cuenta un un toquecito de color ese es mi aro natural chicos y chicas veanlo en el otro ojito o sea no es súper traslúcida la lentilla no tiene aro y se integra súper bien o sea es de las lentillas que se integran muy bien y finalmente se mimetiza con el color natural de nuestros ojos vean aquí se ve un verdecito cuando realmente pues vean es amarillo el tono de la primera estrella que tiene pero se ve verdecito con mis ojos entonces depende mucho también del color natural de sus ojos recuerden las lentillas traslúcidas pues el resultado sí depende del color natural que ustedes tengan de su ojito vean aquí se ve como un tono kaki un verdocito kaki hasta cierto punto también marrón son muy llamativas muy lindas aquí con persiana traslúcida pues veanla obsérvenlo analícenlo bastante lindo muy 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 brillante como su nombre lo dice que es como si trajéramos unas joyas en los ojitos aquí con luz natural pero no directa vean como brilla o sea brilla muchísimo se ve un color cafecito verdoso muy llamativo pero también hasta cierto punto natural ¿no? y esto es lo bonito de estas tres solo son tres colores el brown grey y no me acuerdo el blue el blue también cierto entonces vean aquí con luz completamente artificial de manera cálida vean los detalles vean toda la parte de brillitos que tiene sin aro de definición es lo que hace es pues ahora sí mi ojito al ser más grande pues lo enmarca perfectamente pareciera que tiene un aro pero no es así vean la pupila los detalles de la pupila se integra bastante bien para ser amplia hasta eso no se ve sobrepuesta la parte de la lentilla me gusta me gusta ustedes que opinan ya saben que con muchísimo gusto yo los leo veo que opinan también trimestral sí ahora sí tres meses dura esta lentilla si la cuidan más pues ya saben algunas semanas extra ven aquí con luz pues ahora sí blanca se ve bonita o sea se ve así como súper llamativa ¿no? muy brillante y este es el objetivo de estas lentillas de esta serie que es muy 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 brillante ahí se ven por ejemplo aquí sí se ven los brillitos para que ustedes lo puedan apreciar y vean la mirada realmente resalta o sea para un evento esto va a ser sensacional vean aquí con luz completamente directa para que ustedes lo analicen lo consulten vean cómo está constituida la lentilla muy linda muy linda la verdad es que esta serie es poco conocida no muchos lo han pedido pero la verdad es que vale la pena cuando quieren así un destello un brillo muy 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 característico vean aquí con luz completamente cálida en otra tonalidad de hecho se integra también que ni siquiera se ve que es lentilla pero vean los brillitos que sobresalen vean el otro ojito está completamente de lado ya saben que aquí en todas las posiciones vean ni siquiera ay perdón ya me ando picando ni siquiera uno se da cuenta en donde inicia el color y donde está la lentilla porque es realmente muy natural pero con esta característica de que es muy brillante aquí con luz completamente del pasillo pero no directa vean se ve súper brillante aquí se ve como un color ámbar un tanto amarillito este es con poca luz ya si me acerco con luz directa vean como sobresale los brillitos está padre a mí me gustó me gustó por la parte de originalidad que tiene esta lentilla luz neutra bueno luz entre natural y artificial véanlo se ve padre o si me gusta la parte que termina en piquitos y el ojito se encarga de darle como esos matices de tener como un aro de definición habitación blanca chicos y chicas véanlo obsérvenlo sobresale muchísimo el color cafecito marroncito que tiene y esta parte de que se va difuminando con esta parte de los rayitas como amarillas que realmente se ven verdes en mis ojos si es una impresión por medio de líneas pequeñas asimétricas pero también pareciera que da una primero una estrella y luego la siguiente que es la estrella color marroncita persiana persiana traslúcida en otra posición super brillante y eso que es hay poca luz chicos y chicas vámonos rápidamente con luz cálida de otra lámpara para que ustedes lo puedan observar vean el brillo que tiene son muy cómodas las lentillas no las va a lastimar porque los brillitos los tienen encapsulados entre las capas de la lentilla nada de que antes se usaba la impresión arriba ahora ya hace mucho tiempo que ya pasó eso para que no tengan miedo no lastiman tampoco se refleja en el ojo no causa esta parte de a lo mejor una visión muy borrosa no para nada no tiene visión de espejo en esta parte de los brillitos no afecta en que se vea más brillante o me sienta pues ahora así como cegado por los brillitos la verdad es que no sucede vean aquí con aro de luz se ven muchísimo los detalles ya se dieron cuenta estas rayitas que asemejan un iris la impresión está increíble se ve verde amarillo marroncito asimétrica la pupila termina en piquitos amplia 5.5 así que no tienen problema de efecto túnel luz cálida wow con luz cálida resalta bastante bien a ver qué opinan chicos y chicas ya saben que para mí es un gusto siempre compartir las reseñas muchísimas gracias a Color Ciel así esta que siempre me manda lentillas muchísimas muchísimas gracias ya saben que aquí son de las preferidas muchas gracias vean aquí con luz pues ahora si amarillita resalta la parte marrón muy lindo luces luces multicolores chicos y chicas para la fiesta el antro los 15 años bautizos karaoke y fiestas o eventos vean qué bonito se ve la lentilla se ve bastante llamativa muy brillante vean pareciera que tiene un aro pero no 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 es el aro es mi ojito que como está más grandecito entonces le da esa apariencia de un aro si tienen su ojito más chiquito quizás no se va a ver enmarcado pero si se van a ver los brillitos y esta serie de corona amarilla y corona marroncito que tiene la lentilla vean qué bonito se ve se ve el cambio se ve súper brillante de hecho resaltan los brillitos bastante bien entonces chicos y chicas pues ahí lo tienen vámonos rápidamente con luz neutra para que ustedes pues se lleven todas las vistas y con todas las luces que yo les pueda generar a ver vamos a acercarnos un poquito más ahí está muy bonito entonces agradezco muchísimo siempre el apoyo de Color Ciel Pupilentes México Biofele a ustedes vean aquí con luz neutra qué bonito se ve una serie de rayitas que asemejan un iris me gusta me gusta el objetivo de esta lentilla es que se vea que resalte que sea algo original y creo que lo han conseguido de naturalidad o sea considerando que tiene estos brillitos no es el objetivo que se vea 100% natural pero integrando todas esta parte de matices colores y el diseño yo le pongo un 9.5 la verdad considerando que tiene destellos brillitos pues eso es algo característico de esta serie por lo cual un 9.95 creo que es lo más adecuado si consideramos la naturalidad no hay ojos con brillitos en la naturaleza lo sabemos pero la verdad es que cuando uno se queda viendo pues si puede tener como resaltar eso el color me encantó ahí tiene un 10 porque juega muchísimo con esta parte de amarillo se metiza con el cafida un verdecito y la parte también alrededor de la pupila color marrón queda excelente entonces el color yo le pongo un 10 el diseño el diseño es un bastante original sin efecto túnel degrada la pupila el diseño me gusta tal cual está yo le pongo un 10 porque si es un diseño que no les digo no es para naturalidad pero es para dar un cambio drástico y muy original al ojo el brillo 10 chicos o sea esto si es veanme que voy pasando pero sin sin llamar tampoco la atención en digámosle así como en mala onda no de ay no ya se puso casi casi el molcajete no chicos y chicas si no es más bien para que esta lentilla es vistosa la comodidad tiene un 10 y entonces muchísimas gracias a color si el pupilentes méxico bye ofelia aquí en méxico los pueden conseguir les dejo ahí la descripción muchísimas gracias por verme y les mando un abrazote la última y nos vamos un abrazo bye bye